La República Dominicana ha iniciado oficialmente la campaña electoral para los comicios generales del próximo 20 de mayo, en los que 6.500.000 votantes estarán habilitados para elegir el próximo presidente de esta nación de 10 millones de habitantes. En los comicios también se elegirán a 7 diputados o diputadas de ultramar. Los favoritos para ganar los comicios son el candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y el del opositor Partido Revolucionario Dominicano, el expresidente Hipólito Mejía. Ambos candidatos figuran técnicamente empatados en las últimas encuestas dadas a conocer públicamente en el país. Sin embargo, como es natural, ambos aseguran que resultarán vencedores y que no habrá necesidad de celebrar una segunda vuelta electoral. Desde la República Dominicana, Marta Florian, Agencia E.